De Rubén Darío, Canción de Otoño en Primavera Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver Cuando quiero llorar, no lloro, y a veces lloro sin querer Plural ha sido la celeste historia de mi corazón Era una dulce niña en este mundo de duelo y aflicción Miraba como el alba pura, sonreía como una flor Era su cabellera oscura, hecha de noche y de dolor Yo era tímido como un niño, ella naturalmente fue para mi amor hecho de armiño Herodías y Salomé Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver Cuando quiero llorar, no lloro, y a veces lloro sin querer Y más consoladora y más halagadora y expresiva La otra fue más sensitiva, cual no pensé encontrar jamás Pues a su continua ternura una pasión violenta unía En su pelo de gasa pura una vacante se envolvía En sus brazos tomó mi ensueño y lo arrulló como a un bebé Y te mató, triste y pequeño, falto de luz, falto de fe Juventud, divino tesoro, te fuiste para no volver Cuando quiero llorar, no lloro, y a veces lloro sin querer Otra juzgó que era mi boca el estuche de su pasión Y que me arroería loca con sus dientes del corazón Poniendo en un amor de exceso la mira de su voluntad Mientras eran abrazo y beso, síntesis de la eternidad Y de nuestra carne ligera, imaginar siempre un Edén Sin pensar que la primavera y la carne acaban también Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver Cuando quiero llorar, no lloro, y a veces lloro sin querer Y las demás, en tantos climas, en tantas tierras, siempre son Sino pretextos de mis rimas, fantasmas de mi corazón En vano busqué a la princesa, que estaba triste de esperar La vida es dura, amarga y pesa, ya no hay princesa que cantar Mas a pesar del tiempo terco, mi sed de amor no tiene fin Con el cabello gris, me acerco a los rosales del jardín Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver Cuando quiero llorar, no lloro, y a veces lloro sin querer Mas es mía el alba de oro No lloro, no lloro, y a veces lloro sin querer